Hay que hablar de la triste muerte de Nayar a una bebé, algo que ocurrió en el año 2020, pero que tiene su desenlace en el día de hoy, Sofía. Exactamente, hoy fue un día clave en esta causa porque comenzó esta instancia final con los alegatos finales, donde se conocieron detalles escalofriantes de este caso. Un año y nueve meses tenía tan solo esta bebé, que fue brutalmente golpeada. ¿Saben qué dijo el fiscal? Muy conmocionado, por cierto, Mariano Carabajal, que esta nena agonizó durante 12 horas. 12 horas donde los otros menores que estaban en la vivienda de entre 8 y 10 años se dieron cuenta de que algo estaba mal con la bebé. Y ellos, inclusive esas nenas, le dieron aviso a su madre para que la llevara a un doctor. La nena tenía múltiples fracturas, tenía su hígado desprendido, tenía muchos golpes, muchos golpes tenía Nayara. Y lo que dijo el fiscal esta mañana, ahí lo estamos viendo en imágenes, es que pedía la culpabilidad a los 12 ciudadanos para que justamente se hiciera justicia por una bebé que no tuvo voz. La verdad es que escalofriantes los detalles que se dieron a conocer. Recordemos que el padrastro, en un juicio abreviado antes de iniciar este juicio por jurados, fue condenado a prisión perpetua por haber justamente propinado los golpes que terminó con la vida de esta pequeñita de un año y nueve meses. El juicio se desarrolló durante esta semana y finalmente hoy se conoció el veredicto de los 12 ciudadanos, que si les parece lo compartimos. Nunca dejé que ellos pasaran o que vieran cuando habían discusiones familiares. Yo no, siempre cuando habían discusiones y yo a mi hijo lo sacaba. Y agravado por ser la madre contra la hija. Muy bien, gracias. Tome asiento. Miembros del jurado, les impartiré finalmente una última instrucción. ¿Pueden pasar los cuatro suplentes ahora, por favor? Estamos escuchando el veredicto de los 12 ciudadanos que fue declarada culpable de abandono de personas, seguido de muerte, en este caso por la pequeñita, y ahora en otra audiencia es donde se va a tener que determinar cuál va a ser la pena. De acuerdo a lo que nos informaba el fiscal, es la pena va a ir de entre 8 a 20 años como máximo. Si bien de esta manera ella termina zafando, por decirlo de alguna manera, de la prisión perpetua, bueno, ahora en otra audiencia se va a tener que determinar cuántos años de prisión finalmente se le va a otorgar. O sea, que el jurado tiene como distintas alternativas a la hora, o sea, de declarar a una persona, claro, culpable, pero puede ser directamente en la pena mayor, que es la de perpetua, o también hay otras instancias que, otras calificaciones que implican otras penas. Eso, dependiendo del caso, es donde se le otorga diferentes alternativas de acuerdo a la acusación y también de lo que van escuchando a lo largo del, diríamos, del juicio, y es allí donde define el jurado, los 12 ciudadanos que dan de acuerdo de forma unánime, cuál es la calificación, y después se delibera cuál es la pena en otra audiencia, en donde ya allí no participa el jurado, sino las diferentes partes, bueno, y donde va a ser quien da la última palabra es el juez. ¿Cuándo podría, perdón, Gise, perdón. No, era eso, creo que lo mismo. ¿Cuándo podría definirse esto, Sofí? Bueno, en los próximos días, seguramente cuando ya se fije la audiencia, como esto acaba de suceder, hace apenas una hora aproximadamente, se estima que ya la próxima semana seguramente se va a llevar adelante esta audiencia, muchas veces ese durante, pasan unas horas y se vuelve a realizar. Bueno, habrá que determinar, eso es una decisión de entre las partes, y sobre todo de la jueza en este caso, ¿no? Bueno, esta mañana vamos a escuchar un breve fragmento de lo que decía la madre María Isabel Ortiz, la mamá de Nayara, quien obviamente se dirigió al jurado y se manifestó como que ella era inocente de lo que se lo estaba acusando y dijo esto. Yo siempre estuve para mis hijos, nunca dejé que ellos pasaran o que vieran cuando habían discusiones familiares, yo no, siempre cuando habían discusiones y yo a mis hijos los sacaba, nunca los dejé que presenciaran esas cosas. Y yo tragué, yo a mis hijos nunca les pegué a ninguno, y siempre traté a mis hijos por igual, a mis cuatro hijos los amaba por igual, siempre estuve para ellos, yo jamás golpearía a mis hijos, y menos hacerle semejante daño del que se me acusa de que, supuestamente, yo le hice a mi hija. Entonces, Sofía, para dejarlo bien claro, lo que señala es casi que el autor total es el hombre o no está diciendo eso específicamente. Sí, recordemos que él confía, es el padrastro de Nayara, que por golpes había, exactamente, termina matándola, ¿no? Porque comienza la nena con vómitos, después no podía mantenerse en pie, le costaba caminar, no podía respirar de las fracturas que tenía. En sus costillas, y además, los golpes que tenía en sus órganos, también, imaginate, un año y nueve meses, muy chiquitita. Pero entonces, ¿se está definiendo si ella participó de esas golpizas o no? Lo que entiende la Fiscalía, no, no, lo que entiende la Fiscalía, lo que entendió el jurado popular, es que ella tenía conocimiento y que no hizo nada para poderla salvar. Para evitarlo. Lo que decía la Fiscalía era justamente esto, tenía conocimiento de lo que le estaba pasando, donde inclusive da el ejemplo de que sus hermanitas, niñas entre 8 y 10 años, se dan cuenta de que algo estaba pasando, que algo le estaba pasando a la bebé y que le informan a la madre, llevarla al médico, porque obviamente veían el malestar... Los mismos niños. Exactamente, el malestar que tenía la niña. No estaba de color amarillo, no se podía sostener en sí misma. La verdad es que 12 horas estuvo agonizando y lo que dicen desde la Fiscalía es que perfectamente podría haber evitado esta situación la mamá de Nayara y, sin embargo, no lo hizo. Bien, entonces, finalmente el jurado la condenó. Lo que resta ahora es saber cuántos años le van a quedar. Exactamente, esto se hace en una audiencia especial que puede ser dentro de las próximas horas o ya la semana que viene, eso lo definirá la jueza.